PONIENDOLE SABOR A LAS MEZCLAS LUIS CARDENAS DJ PONIENDOLE SABOR A LAS MEZCLAS LUIS CARDENAS DJ Música Manuela me voy mañana, me voy por la madrugada Manuela me voy mañana, me voy por la madrugada Manuela plancha la ropa, que tu eres mi plan jamás Manuela plancha la ropa, que tu eres mi plan jamás Plancha la ropa, Manuela plancha la ropa Plancha la ropa, Manuela plancha la ropa Bagwell Mix, LUIS CARDENAS DJ Manuela plancha la ropa, que tu eres mi plan jamás Plancha la ropa, que tu eres mi plan jamás Música Música Mezclando cumbias inmortales LUIS CARDENAS DJ Bebo Electro Trenas DJ Mezclando cumbias Aquí el plan jamás Plancha la ropa, Manuel, plancha la ropa Mezcla, Luis Cárdenas DJ Plancha la ropa, Manuel, plancha la ropa Plancha la ropa, Manuel, plancha la ropa Manuelita mía, sigue planchando mi ropa El DJ de la radio en tu fiesta Luis Cárdenas DJ Marca Efecto Contacto 4441101133 Te invito a que te conectes a sentir la música Sígueme en YouTube, Instagram y Facebook Luis Cárdenas DJ Luis Cárdenas DJ